Te amo, no creí que alguien pudiera tener tal influencia sobre mí, cuando no pienso en ti, te percibo, mis recuerdos se desgarran y la melancolía no me deja ser yo misma, te amo con tanta intensidad, cuando no estás conmigo y en mí me siento sola y a la deriva, antes no conocía un amor así como el tuyo, un amor que me hace vivir, te amo, soy tuya, tuya soy a cada instante, todos los días y siempre, te pertenezco donde estés, donde vayas y te amaré donde sea que estés y aunque te amo no encuentro la forma de expresar lo que siento por ti y al despertar te miro dormido y recuerdo cuánto me amas, cuando creí que te había perdido, me hablaste de tus anhelos y me sujetaste con tus sueños, me besaste entre delirios y me sostuviste entre tus brazos, me acariciaste entre susurros y me cantaste con sollozos, me llevaste a tocar los cielos y me hiciste recorrer veredas, cuando creí que habías partido descubrí que aún me amas y ese es mi único secreto. Gracias. 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 Gracias.